Mi gente, estamos en la única taquería de Los Ángeles que todavía vende los tacos a solamente un dólar. ¿Estas de bien 100 tacos? Ajá. ¿No te gusta? No, no. ¿Un taco? ¿Cuatro? Bueno, listo. ¿Qué guía? ¿Qué guía, man? Gracias. Gracias. ¿Y quieres más? Pepe. Bravo. Son de birria y hacen todo. All right. That's it. Gracias. 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 God bless you, man. The last one. Oh, okay. Stay. You're very welcome. Misión cumplida. Terminamos. 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 Terminamos.